No hay ojos como los tuyos que solo saben matar Las heridas de tus flechas no se curarán jamás En vano por evitar lo que me haces padecer Me interpuse en mi camino los besos de otra mujer Que la pobre me perdone el amor que lamentí Un amor tan cruel y falso que en tus ojos aprendí Tus ojos, tus ojos, tus ojos por nadie lloran Los de ella, los de ella, los de ella lloran por mí Los míos, los míos, los míos lloran por todos Por mí, por ella y por ti Por mí, por ella y por ti Miradas de brujería que saben esclavizar Y en cuma tu marihuana tu esclavo siempre será En vano por evitar lo que me haces padecer Me interpuse en mi calvario el amor de otra mujer Que la pobre me perdone el amor que lamentí Un amor tan cruel y falso como el tuyo para mí Adiós, adiós, adiós mi perdida dicha Adiós, adiós, adiós mi perdido amor Enciende, enciende, enciende la marihuana Y acabame de matar Y acabame de matar